¡Suscríbete al canal! Si tú sabes que vivimos en Babilón Si tú sabes que este mundo podría ser mejor Si tú sabes que niños del gueto sufren la presión Si tú sabes que podríamos construir un mundo mucho mejor ¡Again! ¡Again! Caminando por el gueto veo mucha frustración Niños discriminados que no tienen contracción Compre venta de elementos de drogadicción Algunos venden su cuerpo y hay mejor gozo Monopolio del sistema de la gran Babilón Que controlan las masas y las masas sin control Debes ponerte en pie, lucha contra la presión Si oprimidos nos unimos, tendremos el control ¿Por qué vivimos en Babilón? Si tú sabes que este mundo podría ser mejor Si tú sabes que niños del gueto sufren la presión Si tú sabes que podríamos construir un mundo mucho mejor Falla Bonde Caminando por el mundo veo discriminación Gente sin trabajo, sin casa, sin amor Mientras pórticos corruptos se llenan el pantalón Con el sucio dinero que le roba la nación Extorsionan, contaminan, destruyen al pueblo Escucha mi canción, odes la salvación Con las fuerzas divinas del gran emperador Tu cuerpo y armas serás vencedor ¿Por qué vivimos en Babilón? Si tú sabes que este mundo podría ser mejor Si tú sabes que niños del gueto sufren la presión Si tú sabes que queríamos construir un mundo mucho mejor Listen, caminando por el mundo veo mucha corrupción Comerciantes de armas, de animales y órganos Fanáticos religiosos que no tienen ningún pudor Por llenarse de bombas y hacerse explosión Te teman levy y te aconseja, te da la solución Tributos allá te guiarán a Sallón Sé consciente de tus actos, promueve tu amor No te dejes engañar por las fuerzas del malignón ¿Por qué vivimos en Babilón? Si tú sabes que este mundo podría ser mejor Si tú sabes que niños del gueto sufren la presión Si tú sabes que queríamos construir un mundo mucho mejor Juvetrap no, caminando por el que toqueo mucha frustración Niños discriminados que no tienen otra acción Compre venta de elementos de drogadicción Algunos venden su cuerpo y al mejor postor Monopolio del sistema de la gran Babilón Que controlan las masas y las masas sin control Debes ponerse en pie, luchar contra la presión Si nos unidos nos unimos, tendremos el control ¿Por qué vivimos en Babilón? Si tú sabes que este mundo podría ser mejor Si tú sabes que niños del gueto sufren la presión Si tú sabes que queríamos construir un mundo mucho mejor Si todos tuvieran más conciencia del mundo Y más conocimiento Por todas las personas que pasan necesidades Unos con mucho y otros con muy poco Este mundo podría ir mucho mejor Amor es lo que necesita el mundo